Hoy estamos en un nuevo vídeo muy increíble ya que ha salido la temporada nueva de Brawl Stars colaborando con Bob Esponja Y en este vídeo vais a ver mi reacción al pase de temporada, a los modos nuevos que han salido y también a todos los nuevos premios que hay Así que si te gusta Brawl Stars y es nuevo por el canal, suscríbete, deja un like si te gusta el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós Ojo a la música, que guapa, la música es de Bob Esponja, si hombre es un remix, que guapo Bob Esponja en Brawl Stars, aspecto de Bob Esponja, potenciadores, modos de juego y cosas gratis, si capitán Que hay nuevo, vamos a ver, nueva temporada, llegamos en la temporada anterior a bronce, bastante bien la verdad, bastante humilde La mejor oferta de Brawl Stars, 7,99 euros, y que dan exactamente, si no lo pone o que 8000 monedas, 2000 puntos de esos, 1000 créditos de esos, 2200 blindes, 50 gemas, misiones extra, no entiendo lo de las misiones extra Ah vale, que es el Brawl Pass Plus, soy tontísimo tío, hay muchas cosas nuevas eh Vamos a reclamar esto de aquí, vamos a primero a comprar yo creo que el pase, y cuando compremos el pase entenderemos un poco mejor lo que viene la temporada Porque ahora mismo estamos un poco perdidos, eh, que es esto Si hombre Si hombre, que guapo, es Mortis no, por cierto, vale, viene esta reacción, ok, otra reacción, que guapa las reacciones de Bob Esponja Mola muchísimo tío, con la cangreburgen, el Bob Esponja, oh esta también está guapa con el arco iris, vale, un spray también, ok, cualquier brawler por ahí, nueva reacción Que guapo, esto de un capítulo de Bob Esponja, tío, que se pone ahí, que guay, yo que recuerdo El de llorar, wow, el de llorar es súper tóxico, eh, me gusta Cárate Bob Esponja, vale, nueva reacción con Gary, guay Tío, ¿cómo se llama Bob Esponja en Latam? O el caracol, ¿se llama igual que aquí en España? Es una duda que tengo y quiero resolverla ahora mismo Vale, se llama igual, se llama Gary, me decía Latam, España, panas de nombres de Bob Esponja, me gusta No hubo icono de jugador, vale, está guapo también, la verdad, aspecto del calamardo también, mola mucho Eh, pantalones cuadrados, mola también la de esto, vale, perfecto Bueno, pues vamos a comprar el pase Que por cierto, si compráis el pase, gente, código Queroro ya existe en la tienda, eh, cuidado ¡Ojo! ¡Olé! Brawl Pass Plus, 100 monedas, 25 créditos y un Stardrop En este Stardrop me va a tocar un Stardrop épico y va a ser créditos A ver, especial, especial, bueno, casi, casi debito, en plan, muy cerca está, en verdad En verdad no, vale, a ver, nueva temporada Tenemos aquí el pase ya, lo activamos Activamos, pase ¡Fiesta! Por cierto, creo que podemos desbloquear ya nuevo personaje legendario Con los créditos que nos acabamos de desbloquear, eh, cuidado Vamos a ver, blines, 1000 blines, 1500 blines, perfecto 500 puntos de esto, de fuerza, nueva reacción Vamos a desbloquear todo menos los Stardrop Mira, mira el Crow, mira el Crow, qué bonito, cómo se acerca El Crow, cómo se acerca Se nos acerca el Crow, gente Esto por aquí, esto por aquí ¡Uy, el Crow! ¡Ay, ay, ay! Lo tenemos ahí Creo que sí que lo desbloqueamos, eh Creo que hay más créditos todavía por ahí Esto por aquí, esto por aquí Nueva reacción, se viene Otro personaje ¡Guau! Crow está guapo, eh, cuidado Vale, 100 blines 100 créditos y... Gente, nuevo personaje, nuevo brawler Crow, asesino Guay, me gusta, la verdad, me gusta, me gusta O sea, es bastante bueno ese personaje Y empieza a desbloquear un nuevo brawler mítico A ver ¡Uuuuh! Genio, Sprout, Willow o Chuk Yo, entre todos estos, iría a por Willow o a por Chuk O sea, son los dos que creo que pueden ser mejores No sé, los que más me gustan Después de todo lo que he jugado A ver, Chuk es bastante bueno en Atraco, eh O sea, es un personaje que en Atraco juega solo, literalmente O sea, cuando tengo que jugar a Atraco Si me pongo Chuk es como Freewing Tiro por Chuk para tener un personaje así Bueno para Atraco, ¿sabes? Coge a uno y cambia por Mou ¿Ah, se puede hacer eso? ¿Puedo coger uno y después cambiarlo por Mou? Mou es el personaje nuevo, ¿no? Si se puede hacer eso, quiero hacer eso O sea, quiero el nuevo, obviamente Vale, todo el mundo me dice que sí se puede Así que yo lo elijo, ¿no? Lo doy a elegir Vale, elijo esto Vale Y ahora... Vale, supongo que me dejará cambiarlo Cuando termine de desbloquearlo, ¿no? ¿A lo mejor o cómo? Ah, mira, aquí, ¿no? Cambiar ahora, sí Mou ¡Ojo! ¡God! Cambiar Vale, God God, 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 guay Me gusta, me gusta A lo mejor hay gente que me dice No, el Mou es peor que no sé quién Bueno, a ver Me hace ilusión tener el personaje nuevo, ¿sabes? Aunque sea peor, me da igual Vale, a ver Vamos a ver estos stardrops A ver qué nos tocan Vale, venga, va Ayer nos tocó, por cierto Un brawler en un stardrop Nos tocó el Hank En un stardrop mítico O... Sí, fue mítico, creo Si no me equivoco Es una... A ver No es muy bueno el brawler Pero oye Es un brawler ¡Ojo! Sí, hombre Épico Mítico primer stardrop del día Bro, ¿esto qué es? Bro, bro, bro Oye, empezado bien el día, ¿no? Vamos a ver qué toca Stardrop mítico 200 créditos Oye, muy bien Me gusta 200 créditos va muy bien Porque tendremos a Mow Porque tendremos a Mow mucho antes Así que guay Bueno, segundo stardrop del día Vamos a ver Especial Especial, especial, especial Especial Nada Está muy bien, la verdad Esto así Especial, especial Súper especial Nada, se queda ahí Súper especial Vamos a ver Especial, especial Dudo que toque algo igual de bueno que los que el mítico de antes O sea, es muy difícil Vamos a ver Súper especial Se queda súper especial Nada Otros 30 créditos Oye, no está mal Seguimos con los créditos Bien Especial Nada Vale Y el último Me va a tocar Absolutamente Nada Perfecto Bueno, ya estaría Bueno, hemos desbloqueado todo esto ya Vamos a ver qué más hay Hay como modos diferentes De World of War ¿Esto qué es? Súper oferta toca para revelar Ah, cuesta billetes de eso Las ofertas Y te dan un premio stardrop legendario Madre, pero ¿esto qué es? A ver 4.750 Premio stardrop salazar Mega oferta Potenciador por tiempo limitado ¿Qué es eso? Consulta Encontrarás potenciadores en los menús Tras un tiempo de espera La música de calamardo Inbuirá de fuerza tu próximo ataque Vale, a ver Vamos a pillar esto A ver que me toca Sí, hombre Una hamburguesa Cangreburguer Una cangreburguer orbita a tu alrededor A modo de escudo Cuando la destruyen Tu resistencia al daño Aumenta durante un breve periodo de tiempo Disponible los modos de juego Que cuenten el urbal Vale, pues vamos a jugar al modo nuevo ¿No? Para ver lo de los billetes y tal Los modos son Supremencia trío Que esto podemos jugar con gente del chat 100% Y pesca de medusas 3 contra 3 Vale, vamos a abrir esa a la gente Hoy va a ser directo jugando con vosotros Todo el directo entero Abrimos sala Entren Vale, va Vamos allá 4 equipos de 3 Ok Pero acaba de cantar la canción Vale Vale Ok Ok Está guapo el mapa Me mola mucho la ambientación Tío Que van todos con mogo Ok Pero llevan 7 cosas de esa ya Vale Vale No hay más equipos de aquí Ok Tío Oye No hay más equipos de aquí Ok Tío No hay más equipos de aquí No hay más equipos de aquí No hay más equipos de aquí Pero ¿Qué es eso? ¿Por qué caen bombas ahí? Brother Pero ¿Por qué me caen bombas a mí todo el rato? ¿Pero el misil ese es nuestro o es de los enemigos? Tío O sea, no me entero si el meteorito O sea, el cohete ese No sé si es mío O es de un aliado O es de un enemigo No, no sé Vale Stardust por aquí Épico No me ha empezado Sí, hombre Épico 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 Bueno A ver Graffiti Bueno No está mal Ah, solamente tenemos una partida en cada modo para los billetes Vaya F, ¿no? Pero si me han dado solo 100 billetes, ¿no? Ah, son 400 en total En los 4 modos cada día Pero si no No dan para casi nada Sí También te digo A lo mejor molaría utilizar algún personaje que tenga el... Lo de la hamburguesa esa, ¿no? Yo tenía como una hamburguesa que me han dado A ver La hamburguesa que hacía Una que me moviste en el torredor O de escudo Cuando la destruyen Tu resistencia el daño aumenta Durante un breve periodo de tiempo A ver ¿Qué es este modo, por cierto? Pesca de medusa No sé qué es Pero bueno Voy a elegir a este Esto lo... ¿Qué que hace rollo? Pillar medusas Será como... Sí Como atrapajero, básicamente Ah, vale Y hay que aguantarlas un rato Ah, guay Las aguantan un rato Mola Ahí sale el... Vale, ok Revientan No Vale Voy a utilizar mucho Draco, la verdad Este mapa quizá es muy de disparar de lejos Vale No, la medusa Hay que pillar esos tres de ahí De izquierda Vale, bien Pillamos tres de aquí Ahí No lo mato Mierda No Pero van a ganar ya, tío Les queda uno Ahí ya han ganado por eso Este mapa es muy de disparar de lejos, tío O sea, es muy abierto Me tengo que cambiar al Draco 100% Voy a ponerme otro A ver ¿Alguno que tenga la hamburguesa que sea de lejos? Es que la hamburguesa la tienen los tanques, parece, ¿no? Los que tienen mucha vida O sea, lo tienen Frank Draco Jackie O sea, lo tienen... O sea, este potenciador en este mapa no tiene mucho sentido Bueno, Lola puede ir bien Quizá Vale Bueno Bien Vale, bien Vamo ganando esta bastante bien, ¿eh? El Dove, la verdad, es troleada, ¿eh? En este mapa Yo no sé qué potenciador tiene el Dove ¿Qué es eso, tío? Vale, bien Pillamos esa medusa Si pillamos todas estas, casi que ganamos ya, ¿eh? Buena, bien Perfecto Está dominada, está dominada esta partida Ya está Ya con esta ganamos Bien Bien, bien, bien Realmente si se mete la gente con... O sea, que no disparan de lejos Es una troleada aquí en este mapa Vale, hemos jugado ya los dos modos de Bob Esponja Ahora vamos a jugar estos de aquí Bueno, duelos tengo que jugarlos solo Para los billetes Pero zona restringida, por ejemplo Tengo que jugarlo con personas Así que jugamos Me voy a poner... Quizá en este mapa Quizá me pongo a... A Lowry A lo mejor El Mou ese O sea, el personaje del Mou que ha salido Hoy para todo el mundo ¿Y por eso todo el mundo va con ese personaje? ¿O cómo? Sí, vale, entiendo O sea, por eso todo el mundo va con ese Y supongo que estará chetado Supongo Como todos los personajes que salen el primer día Pues supongo que estará... Rotillo Vale, bien Buena Muy buena Joder, muy buena la Bel, ¿eh? Se han matado a la vez Vale, la angosta le damos ahí Bien Vale Eh, bro Muérete, tío ¡Bro! Vale Ha muerto 60% De momento bien La angosta esa le damos bien Por ahí Bueno Están tocados Estamos bien de momento Chetado está el Samurai Que sale el mes que viene El Samurai tiene una pinta de molar Que flipas, tío El Samurai es full rusheo, ¿eh? El Samurai es full ir a rushear a todo el mundo, tío Como un... Poseso Vale, bien 93 Dios, queda poquísimo 95 96 97 Y ya está Sí, bien Buena equipo, bien Buena, buena Ahí está Perfecto Luego seguiremos jugando con vosotros, ¿vale? En plan Yo creo que hoy haremos muchas partidas Sobre todo en el modo de Bob Esponja Que está guay O sea, mola o sea O sea, mola